Estamos en Sony Lua, un bar beach aquí de unos amigos míos, en el que alguna vez ya hice aquel Painel y ahora haciendo este colorido, estas flores de primavera, finalmente salió el sol, entonces vamos a hacer unas preguntas aquí, vamos a preguntarle a la Negri, ¿qué le pareció Negri? Es hermoso, es hermoso, es hermoso, bueno acá la flor número uno soy yo, es grande, es grande, es grande, es grande, es grande, es hermosa, es hermosa. Hay una sombra y para lluvia, para este lindo bar, donde la pasamos algunas veces chupando, comiendo algunas cosas ricas, decimos las recetas para el verano, los lanzamientos. Hay de todo, hay papas hondinas, papas de onda, espiraladas, después hay... ¿Alguna receta especial? Acá no... ¿Las milanesas? ¿Las milanesas? ¡Las milanesas a fondo! ¡Las milanesas a fondo! ¡Las milanesas a fondo! Otro video, para recordarle a los amigos que a pesar de invitarlos, no pudieron venir. Acá está Saolito... ¿Cómo era tu nombre? Isaac. Che, vayan a ver... Los hermanos, los hermanos. Vayan a ver allá la primavera que pinté, a ver qué les parece. ¡Oh, qué pelo! ¡Pelo, pelo! Contame... ¿Cuál te gusta más, Isaac? Elegí de todas. ¡Toros, toros! No, no, bueno, pero hay que elegir una. ¿Una? La azul, yo también, concordé con azul. ¿Viste? ¿Sabes por qué eso, no? ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le gusta el azul y el marido más? Por el minuto de octubre. ¡Claro! La gente lo reconoce mucho porque... Boca Junior. Boca Junior. ¡Claro! Como una tradición de octubre rosa... ¡Oh, tope! ¡Oh, tope! Che, qué buen chapeo, ¿no? Tú estás... Tú estás un gato, cara. Ya que tú falas de octubre rosa, tú estás un gato. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Es que tenemos una pasarela... Sí. ...a pasarela está todo rosa, ¿no? Eee, eh, eh. Comer babá, incentivar... ¡Tú, tú, vasá! ¡Tú, tú! ¡Tú, vasá! ¡Tú, vasá! Tú, vasá!